Un alto cargo militar de Rusia ha comparecido ante un tribunal de Moscú acusado de aceptar un soborno especialmente cuantioso. Chimur Ivanov, que era uno de los 12 viceministros de defensa rusos, podría tener que hacer frente ahora a una pena de hasta 15 años de prisión. Tras la invasión de Ucrania, Ivanov fue colocado al frente del proyecto de reconstrucción de la ocupada ciudad de Mariupol. La Fundación Anticorrupción de Rusia, dirigida por el fallecido líder de la oposición, Alexei Navalny, renunció en 2022 que Ivanov y su esposa llevaban un estilo de vida lujoso y que realizaban viajes a países europeos mientras Rusia bombardeaba ciudades ucranianas. Los investigadores han señalado a los jueces que Ivanov conspiró con terceras personas para recibir un soborno durante la contratación y subcontratación de trabajos para el Ministerio de Defensa.